Y dos camiones repartidores de gas fueron grabados justo en el momento de protagonizar una carrera clandestina aquí en la capital. En las imágenes se observa a los dos vehículos, uno de la empresa Bastible y el otro de Gasco. En la medida de la expectación de la gente que se reunió en torno a este episodio, los conductores, luego de cerca de un minuto de preparativos, aceleraron a toda velocidad. La carrera clandestina se desarrolló anoche en la comuna de Maipú. Y los sendos comunicados, ambas empresas rechazaron la situación que pone en riesgo la integridad de las personas. Gasco expresó que el camión pertenece a un distribuidor de Pudahuel, quien se hizo responsable del hecho y que adoptará las medidas correspondientes. Por su parte, Bastible señaló que estas prácticas no representan en nada a la gran mayoría de los distribuidores de sus productos y servicios. ¡Suscríbete al canal!